La fiesta que año tras año atrae a miles de devotos y turistas se rindió este año ante la pandemia del coronavirus, la tradicional fiesta de San Pascual Bailón en la provincia occidental de Chinandega. La procesión se llevó a cabo con solo peregrinos para evitar la expansión de la COVID-19 en esta provincia ubicada a 149 kilómetros al noreste de Managua, la capital nicaragüense. En Chinandega se registra la segunda mayor incidencia de casos sospechosos solo después de Managua, por eso los mismos devotos tomaron sus medidas y mientras unos usaban mascarillas y bailaban al santo considerado milagroso, otros rociaban alcohol en las manos a las personas que salían de las casas a ver el desfile. Detrás del santo iban menos de 10 personas disfrazadas bailando al son de chicheros o bandas filarmónicas, también cubiertos, en su mayoría con tapabocas. El Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, que localiza de forma independiente casos de contagio no reconocidos por las autoridades, ha abogado que se declare una alerta en ese departamento, debido a que reportan 106 personas afectadas, 40 muertes por neumonía sospechosas de COVID-19 y 23 trabajadores de la salud con síntomas. Además, se registran 233 muertos y 1.270 casos sospechosos de COVID-19 en Nicaragua, cuyo gobierno reconoce únicamente 25 y 8 fallecidos, desde que el virus ingresó oficialmente al país a mediados de marzo pasado.